El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha apostado este lunes por esperar, tras ser preguntado por los periodistas sobre si ve más cerca o más lejos su investidura. Vamos a esperar, ha respondido a los medios durante su visita a la Universidad de Salamanca, donde ha participado como invitado en la sesión plenaria de la Comisión Interinstitucional del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. El presidente del Gobierno ha instado a no rendirse nunca ante las adversidades y a trabajar todos juntos en España en favor de los grandes objetivos nacionales. En su intervención al inicio de la reunión, no ha hecho ninguna referencia explícita a la situación de interinidad que vive el país, ni a lo que puede ocurrir en los próximos días. Pero sí ha aprovechado para hacer una apelación a la importancia de trabajar todos juntos por los grandes objetivos nacionales, momento en el que ha señalado que uno de ellos debe ser sin duda la educación superior. Queridos amigos, quisiera concluir estas breves palabras señalando la importancia de trabajar todos juntos por los grandes objetivos nacionales donde la educación superior ocupa un lugar fundamental, un lugar primordial, porque gracias a las universidades se multiplican las oportunidades de desarrollo personal y de promoción social y laboral en términos de igualdad.